La idea surgió de unas bromas que me hacían mis amigos Cada vez que venían a comprar me decían ¿Tenés helado de cerveza? ¿Tenés helado de cerveza? No, no, no se puede Y después pensando un día dije ¿Por qué no? ¿Por qué no se puede hacer? Y ahí bueno, fuimos viendo, probando Al principio no había forma de que salga Y hasta que le pegamos el punto La verdad que tiene mucho éxito ahora Hace poco más de una década Mauricio junto a su hermano comenzaron a fabricar helados artesanales Con una vieja máquina que adquirieron con la ayuda de sus padres Y pusieron en marcha un sueño que pasó de producir unos 250 litros por semana A los más de 3.000 que fabrican hoy Y los sabores que más nos piden son los tradicionales Son el frutilla, el granizado, el dulce de leche, el chocolate Son lo que la gente prefiere, digamos Y por ahí en el kilo le agrega algún sabor para probar algo diferente Que siempre hay que tener algo que sobresalga, digamos, del resto Tras un año de pruebas Se convirtieron en los primeros en producir helado de cerveza Y hasta con dos variedades, suave y amarga Es un sabor amargo Te da una sensación de amargo Pero por eso hacemos varias variedades Por ejemplo, hacemos una brama Que es una sensación más suave al paladar Y después están los que les gusta una cereza más fuerte Como la Heine Que también tiene mucha salida Los Linealig Pretenden seguir renovando el mercado de los helados en Misiones Es por ello que el próximo gusto que crearán Será el de Fernet con coca En el cual trabajan arduamente Ya que tiene mucho éxito el tema con las bebidas alcohólicas Estamos trabajando en el Fernet con coca Que queremos hacer ahora Y también otra clase de cerveza Cerveza negra Una cereza más dulce Esa es la idea Y ahora estamos viendo también con el tema de los Los cereceros artesanales de la zona Que sé que no tenía ni idea que había tantos Y quiero comunicarme con ellos Para ver si puedo fabricar con sus cerezas